Hola que tal amigas, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. En esta ocasión es para traerles un video de un peinado, algo que me han solicitado bastante después de verme en varios videos con este peinado. Está muy a la temporada, es muy bohemio, es algo que está de moda, es muy sencillo sobre todo y es una opción más para cuando tienes un tipo de cabello o un corte como el mío que a lo mejor ya está largo y no sabes cómo peinarlo y pues tienes calor y quieres algo con el cabello recogido. Así que con esto solamente quiero decir, aclarar que no soy una experta en cabello, no estudié cosmetología, así que esto es meramente lo que yo sé de una trenza básica y pues solamente aplicando esa técnica. Así que espero que esto sea sencillo, lo encuentres útil y te sirva para alguna ocasión que tengas en donde no quieras traer el cabello a sueldo. Así que espero me acompañes y aquí te dejo el video. Bueno, para empezar con este peinado lo primero que vas a necesitar es un cepillo, un peine o una punta, hay unos que le llaman cola de rata, a unos peines que tienen una puntita. Yo voy a utilizar este como para pintar el cabello porque no tengo un peine de esos a la mano, pero este es el que me va a ayudar a seccionar. Voy a tomar un poco de agua en un atomizador y voy a utilizar un poco de spray. A lo mejor me ven más cachetona y veo eso porque es en el espejo, pero bueno, de que estoy subiendo de peso, estoy subiendo de peso, pero se ve aún más en el reflejo del espejo. Bueno, para empezar, valga la redundancia, voy a empezar por remojar un poquito el cabello. Yo acostumbro bañarme en la noche, así que en la mañana mi pelo está un poco menos rebelde. Y esto es lo que hago. Lo mojo más bien de aquí y empiezo a seccionar la parte en donde voy a aplicar mi trenza o donde quiero mi trenza que empiece. Más como del lado. Entonces cepillo ahí y traigo este cabello para acá. Después secciono aquí atrás y lo traigo hacia abajo y pongo este cabello aparte. Y tengo uno como estos brochecitos, nada más para que me quede acá a un lado y que no se junte con el resto del cabello. De igual forma voy a tomar una seccion de aquí, normalmente que te llegue atrás de la oreja. Y lo que hago es que tomo el resto del cabello y hago como una cola. Una cola de caballo con el resto del cabello. Como yo tengo mi cabello muy bien, voy a empezar con la trenza pequeña, esta de este lado. Y voy a mojar un poquito para que no me queden esos pelillos rebeldes allá afuera. Y voy a poner, como lo he estado haciendo, esta última vez me gustó porque apliqué un poquito de spray una vez que mojé el cabello y se me hizo más fácil agarrar las secciones y que no se me hagan como globitos. Entonces voy a cepillarlo, nada más para que agarre y se combine el spray. Ahora con la colita voy a agarrar una pequeña cantidad de cabello, la voy a peinar y este lo voy a dividir en tres. Así. La parte de atrás la voy a llevar hacia en medio y luego la de enfrente hacia en medio. Ok. La de atrás hacia en medio y trenzo la de enfrente hacia en medio. Cuando trenzas la de enfrente hacia en medio es el momento para empezar a agarrar las pequeñas cantidades de cabello y nota que estoy trenzando hacia abajo, no hacia arriba. Porque cuando lo haces hacia arriba es como si fuera una trenza francesa y no te quedaría la trenza sobresalida. Entonces yo lo que quiero es que me quede la trenza arriba y eso es lo que es cuando trenzas hacia abajo. Entonces ya agarré el de enfrente así en medio y agarro otra cantidad de cabello. Lo peino para que no se vea todo globudo, trenzo el de atrás, trenzo el de atrás, trenzo el de enfrente y nuevamente tomo otra sección de cabello. Trenzo el de atrás, trenzo el de enfrente hacia en medio y nuevamente tomo otra sección de cabello. como otra cantidad de cabello. Y eso sí conforme le vas a ir dando forma al peinado. Yo te recomiendo que hales la trenza hasta este, porque no la queremos tan pegada aquí. así. Y es bien facilito. Solamente eso. Trenzo hacia abajo. Y lo que nos ayuda a que tengamos la cola de cabello es que no estamos agarrando cabello de acá y no se nos hace aquí todo nudos porque se nos hayan ido algunos cabellitos. Aquí lo puedes hacer con tu mano también. Otra vez, trenzo hacia abajo. Y este es el último mechoncito. Y solamente terminas de trenzar el resto de la colita que te quedo aquí. Lo terminas de trenzar. Y para amarrarlo, hay unas lijitas como para niña, como de plástico. Y con esas las puedes agarrar transparentes. Yo estas las tenía ahí. Y trenzas esa trencita. Ahorita se ve aguadita porque no la hemos agarrado con el resto. Ahora con esta, hago lo mismo. Cepillo. Pongo espuma ahí. No mucho. Nomás para que no, te digo, se queden los cabellitos ahí afuera. Y empiezo a seccionar. Secciono la primera parte que siempre es delgadita. La hago en tres. El de atrás hacia en medio. El de delante hacia en medio. El de de atrás hacia en medio. El de delante hacia en medio. Y tú decides qué tan delgaditos quieres las secciones. Y si te fijas, es bien sencillo. Y aquí se va viendo así como una diadema. Si no quieres utilizar el peine, no importa. Yo lo hago para que se vea más el partido entre cada sección. Y si se te enredan los cabellos, pues los agarras de aquí. Y los prendas. Y así sucesivamente. Si te fijas, es bien sencillo. Y te va quedando la trenza aquí enfrente. Ok. Voy a terminar con el resto. Y en un momento regreso. Y bueno, ya terminé de trenzar las dos partes. Ok. Me quedó mi colita, si te fijas. Lo que voy a hacer es que voy a retirar ese cabello. Le voy a quitar la liga. Voy a peinar muy bien. Y si quieres te puedes echar agua. Voy a peinar todo y lo voy a agarrar todo junto. Asegurándome que no me queden cabellos acá abajo. Y que queden todos bien juntitos. Voy a tomar la liga. En este caso un resorte. Y como yo tengo esta colita y no me gusta que se vea así. Lo que hago es que hay unas pinetas como estas. Que tienen elástico. Y lo que hago es que subo este. Pero para no quitarle la vista de aquí a los lados. Porque normalmente estos se usan así de lado. Yo lo que hago es que lo utilizo así. Entonces coloco la peineta por abajo. Agarro mi cabello. Y lo subo así en medio. Y lo bajo. Así. Y me queda todo junto. En esta parte. Ahora. Pues para terminar. Pues solamente agarro el spray. Y me pongo. Y me pongo. En los pequeños cabellitos que me quedaron aquí. Y es así como queda terminado el peinado. Está súper bien. Está muy de moda. Ahorita las trenzas están muy de moda. Es un peinado muy juvenil. Para aquellas personas chavitas que van a regresar a la escuela. Para las niñas. Algo que yo he tenido que recurrir. Porque mi corte de cabello. Pues es todo el tiempo aquí enfrente. Y está haciendo demasiado calor. Por lo menos aquí donde yo vivo. Estamos como a 100. 300 y 108 grados. A veces dependiendo la temperatura cada día. Entonces está haciendo bastante calor. Y para mí pues. Es bastante incómodo. Lo que sí. Es que como yo estoy cachetona. Recomiendo utilizar unos accesorios largos. Esto porque cuando traes el cabello recogido. Puede que se te note un poco más tu cara redonda. Entonces solamente lo accesorio. Lo ponemos un poco más bonito. Agregándole unos accesorios largos. Para alargar el rostro. Y eso es todo. Espero que el video te haya gustado. Es un video que me han solicitado bastante. Y pues. Bien sencillo como lo ves. Así que espero que te haya gustado. Te mando un beso. Y hasta la próxima. Bye.